Presus lucitánica, también conocida como cedro de busaco, cipres o pino común. Es una especie de la familia cupresace del género cupresus. Se caracteriza por ser una planta arbórea de hasta 35 metros de altura, perenne y con un tronco de hasta 2 metros. Este posee una corteza fisurada y fibrosa dispuesta en largas tiras. Tiene ramas largas que terminan de forma colgante pendiente, formando una copa piramidal. Las ramas del follaje son largas y delgadas y están dispuestas de manera irregular en el tronco. Las hojas adultas son escuamiformes, verdes, pequeñas y cortas de 0,1 a 0,25 centímetros. Son rígidas, rómbicas y están dispuestas en espiral una sobre otra en el tallo. Son plantas monólicas, con estructuras reproductivas femeninas y masculinas diferenciales. Los estróbilos masculinos son pequeños, poseen polen y están ubicados en las últimas ramificaciones. Tienen una forma más o menos cuadrangular. Los estróbilos femeninos se pueden agrupar o permanecer solitarios. Están ubicados en las ramificaciones de las hojas cortas. Son más grandes que las estructuras reproductivas masculinas. Poseen una forma globosa, una textura leñosa y tienen de 6 a 8 escamas peltadas. Poseen semillas numerosas de 0,3 a 0,5 centímetros, marrones, con dos alas, cada una en un lado opuesto. Tienen usos a nivel mundial en la industria papelera, la elaboración de muebles, cortinas, objetos artesanales e inclusive para crear bosques artificiales. Dentro de las comunidades locales, especialmente rurales, se usa para la creación de cercas naturales, construcción de diferentes materiales, como puertas, camas o casas y para prender el fuego de las estufas. Además, también se le atribuyen propiedades medicinales, para tratar afecciones respiratorias leves, dolores corporales, entre otros. Es originaria de México y en algunos países de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero ha sido introducida a muchos otros países, incluido gran parte del territorio colombiano, especialmente la zona andina. Por lo que es considerada una especie exótica invasora. Puede formar bosques puros o mixtos asociados con especies de avias, pinos, alnos, persea, incluso ericaeas, en bosques húmedos, montañosos, subtropicales. Se adapta a muy diferentes condiciones ambientales y suelos, desde los pobres y harinosos, hasta profundos y ricos en materia orgánica.